Sí, estamos a unos días, estamos emocionados por la respuesta que hemos tenido de competidores foráneos, hemos tenido bastantes confirmaciones, poco a poco Laguna Classic está creciendo, en esta ocasión esperamos una afluencia de 230, 250 competidores de muy buena calidad. En todas las categorías, ¿no? Desde novatos hasta las... Desde juvenil hasta clasificadas, pasando por femeniles, categorías femeniles. Hay una gran bolsa de 60 mil pesos. Mira, en esta ocasión tenemos la bolsa de 60 mil pesos, la tenemos repartida entre todas las categorías, a partir de la categoría veteranos, va a premio en efectivo, y bueno, tenemos una bolsa en la categoría bikini elite, tenemos de 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil al segundo lugar y 2 mil 500 al tercer lugar, y con la bolsa del absoluto, el campeón absoluto se llevaría 15 mil pesos en efectivo. ¿Este evento de Mistralaguna, podríamos decirlo así, es el evento cumbre de esta disciplina en el año? Bueno, tenemos otro evento a nivel estatal, que es un selectivo, pero a nivel norte es el evento cumbre. ¿Cuántos gimnasios aproximadamente de aquí de la región van a estar participando? Pues mira, prácticamente sería el 80% de los gimnasios. Todos los gimnasios tienen competidores, ya nos han confirmado bastantes que van a participar en diferentes categorías, tanto juvenil, clasificados, en veteranos, en femenil, tenemos la categoría, como año, la venimos haciendo, la categoría performance, esa categoría es la más esperada, es una de las más esperadas, y también tiene una bolsa en efectivo. ¿Los jueces cómo van a ser licitados? Los jueces están avalados por la federación, vienen jueces de Durango, vienen jueces de Chihuahua, vienen jueces de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que se califica? Calificamos el tono muscular, la profundidad del corte de la musculatura, el color, la forma de posar, y cabe recalcar que nuestro deporte es de apreciación y ahí sacan sus conclusiones cada persona.